Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pinchilore y vengo a compartirte 5 cosas que he aprendido en mi camino. La primera, todos tenemos heridas y carencias. Cuando comiences a ver esto en aquellos que te han herido, sabrás que las personas no te hacen, las personas hacen. Aprender, soltar y avanzar es la mejor forma para trascender y lo más sano. Número 2. Crecer y sanar emocionalmente no es algo que ocurra por arte de magia. Decretar y afirmar solamente funciona si levantas tu trasero del sillón y te pones a armar tu futuro a base de esfuerzo y de trabajo constante. Deja de negociar con tu mente y acciona. Número 3. Es trascendental que te des el tiempo de conocerte. Es trascendental que te des el tiempo de descubrir qué te apasiona. Saber qué te gusta, qué no te gusta, qué tipo de mujer quieres, qué tipo de relación quieres. Tus negociables y tus no negociables. Establecer tus límites. Porque sólo de esta manera vas a lograr tener relaciones sanas en tu vida. Número 4. Entiende que tú eres el único responsable de tus decisiones. Y también eres responsable de las consecuencias de estas decisiones. Aceptarlo te evitará muchos enojos con el exterior y dolores de cabeza. A dejar de victimizarse. Número 5. No siempre te vas a sentir motivada o motivado a lograr tus objetivos. La disciplina y la constancia te van a llevar a lugares donde la motivación no. 6. Deja de quejarte y agradece más las cosas buenas que hay en tu vida. El año antepasado yo me enfermé en año nuevo de COVID. Justamente a las 11 de la noche comencé a sentirme súper mal. Mis hijas se la pasaron con su papá y yo estaba sola. Estuve mal, enferma y en tratamiento por dos semanas, sola en casa. Y sin embargo, ¿sabes qué? Agradecí. Hace cuatro años yo trabajaba en otro país. Trabajaba limpiando cuartos de hotel. En uno de esos días me enfermé de influenza. Tenía un dolor horrible en la garganta a temperatura y me sentía muy mal. No tenía medicamento. No tenía dinero para comprar medicamento. Los servicios médicos en ese país eran muy caros. Y además, no me podía dar el lujo de faltar a mi trabajo. Porque si no trabajaba, no percibía ese tiempo. Así que llevé mi enfermedad con astringosol para el dolor de garganta. Y me aguanté y me fui a trabajar así. Fue horrible. Así que el año antepasado, aunque estaba en mi casa muy enferma en año nuevo, agradecí.